Hola, mi nombre es Iris Luna, soy Marketing Director de Senior Health Pro oficina Houston 2. Mi trabajo aquí diariamente es poder brindar la información, el conocimiento y poder apoyar a las personas de edad mayor. Poderles asistir con su plan médico es algo que me apasiona y que diariamente trato de hacer cada día mejor para poder brindar la información que necesitan y disminuir cualquier inquietud y problemas que ellos puedan pensar que es algo muy difícil. Eso realmente me da la satisfacción de poder brindar esta información a ellos. Y si tú eres una persona que te gustaría iniciar una carrera, aquí en Senior Health Pro brindamos todas las herramientas para que puedas hacerlo. Comunícate con nosotros al 1-800-204-1297. Mi nombre es Iris Luna.